Música 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 Y le digo a la lona, porque ya no lo hago Y le pongo a presión, trago el caño borracho Toda mi vida te trajo y tú no me quieres Y hasta te he dicho, amorcito yo te amo Te llamo a perder, te voy a dejar que tienes Ya me contesta cuando tienes que lo bueno Y le dice a la lona, porque ya no lo hago Y la pongo a presión, trago el caño borracho Yo puedo llegar a la casa de un sabrosillo para mi ciudad Y le digo a la lona, porque ya no lo hago Y la pongo a presión, trago el caño borracho Y la pongo a presión, trago el caño borracho Gracias por ver el video.